No es apropiado para una chica decente como vos tener semejante resaca. La verdad que machista, porque Andrés llega todos los días en este estado. Hace tres días que estás haciendo guardia, ¿eh? Tranquila. Así que ya sé todo tu movimiento, sé que estás solita, sé que la nena que juega todo el mundo por la radio está solita. Bueno, 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 bueno. Me tenés que agarrar las manos, suéltame las manos. No me mires, no me hables, no me prestas a... Hacé de cuenta que no existo para vos. Todo el que pisa a esta empresa existe para mí. ¿Estás? ¿Qué? ¿Qué no está? ¿Qué es lo tan raro? No entiendo. Es que no me avisó, ni llamó para decirme que no venía a dormir. Y mirá si este tipo, Pablo, se dio cuenta de todo, tomó represalias y ahora, no sé, por ahí le está haciendo mal. No le importa a nadie más que Clemente y si nos tiene que cortar la cabeza, voy a mí. ¡Lo va a hacer! Entonces no te hagas la viva, así que le salí viva de porque tenía este tema. Pórtate bien, que nos vamos a pasar a morir. Y cubriéndolo, no, no conseguí nada porque yo sé todo, ¿entendés? Que lo niegues no te va a conducir a nada, te calienta. ¿Qué te parece si hablo con mi viejo y le pido ayuda a mi papá? A mí no me gusta meterme en las cosas de mi familia. Yo... Yo soy igual que usted. Yo me voy a ver a su hijo. Ah. Sí. ¿Usted también está al tanto? Sí, yo me di cuenta solita, ¿eh? Nadie me lo dijo. ¿Quién quiere volver a una casa donde la mujer no lo está esperando con los brazos abiertos? ¿Quién? Pero vos no entendés. Son muchos años, muchos años con Loli, con Martín. Yo tengo una familia. Vasco. Me da lo cagón que sos. Me está cagando con una mina. Está... Está guarneando. Que no se entere Martín. ¿Sabes? Ok, ¿qué te pasa? ¿Qué querés? Nada, quería saber qué te pasa. Nada, no me pasa nada. ¿Estás segura? Vengo con uno de tu vieja, lo hablamos todo el día. No, no. ¿Te peleaste con Juanchi? No, no me peleé con Juanchi. ¿Qué querés, Martín? No, nada. Quería darte una mano. No sabía qué pasa. Nadie me puede dar una mano. No lo entendés todavía. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me estás cagando, ¿no? Me estás cagando con una mina. Decime, ¿con quién me estás cagando, Pablo? Me voy a separar de Pablo. ¿Qué me mirás así? Es que no, no puedo dejar de preguntarme... ¿Qué cosa? ¿Por qué me lo contás a mí? ¿O sea, es por algo en especial? ¿Qué me lo contás a mí? Gracias por ver el video.